Es un ejercicio que nosotros le damos muchísima importancia porque fortalecen esta idea del conjunto, digamos, ¿no? Es un ejercicio que hacen las tres fuerzas armadas en materia conjunta. La concepción del Estado Mayor Conjunto, ustedes saben que es una concepción que viene después de la Guerra de Malvinas, fundamentalmente con todo lo que fue el informe Rattenbach, que significó la forma descoordinada en que trabajaron en la Guerra de Malvinas cada una de las fuerzas. Si bien surge de esa valoración, para nosotros todo lo que signifique la cuestión operacional tiene que estar en manos del Estado Mayor Conjunto. Así que una actividad de estas características fortalece ese concepto, digamos. La ley de defensa nuestra indica que la cuestión operacional está a cargo del Estado Mayor Conjunto y que las fuerzas individualmente lo que hacen es adiestran a todo el personal. Así que es muy importante y por eso mi presencia aquí. El Jefe de Gabinete, como el Ministro de Economía, han asumido plenamente sus funciones e imprimiéndole una actividad más que importante a cada una de sus gestiones. Yo estuve reunido ayer con el Jefe de Gabinete hablando de los objetivos que tenemos dentro del Ministerio de Defensa para el año 2014 y 2015. Y me parece que los objetivos que de alguna manera persiguió la Presidenta con el recambio ministerial se están cumpliendo más que satisfactoriamente, digamos, porque siempre cuando alguien, como en el caso de la Presidenta, lo que hace es un diseño nuevo de su equipo de colaboradores, lo que está buscando es potenciar de alguna manera todo lo que significan la eficiencia de las políticas públicas que se llevan adelante. Y desde ese punto de vista nosotros lo estamos viendo como un video. Al menos mi opinión personal es muy positiva.